¡Lasas locas! ¡Góvenes, vamos a buscar a la chica más bella! ¡Vamos a invitarla a bailar esta noche aniversario Nazi Kids! ¡Lasas locas! ¡Lasas locas! Y este tema para Cholos Trece, varios trece, presentes contigo famosos. Como dices, lo nuevo de lo nuevo, te doy, te doy mi corazón. ¡Órale! Y dices, escucha. ¡Órale! ¡Hasta la eternidad del huicho! ¡Lati Kids! ¡Raza loca! ¡Y dice! ¡Ya llevas el barrio de los abanisticos! ¡Raza loca! ¡Malditas boys! Esta noche una rosa y un mamullo Un orgullo soqui Una chalea moda para sol Pacho menor no mal Jorge, el barrio de Juárez Andan a bailar, lanzan a tus luces Y usenitos en los pecesitos Una lluvia de lecitos, la niña más bonita Y así lo dice el diusa Traviesos Santo Domingo, rosa loca Regalale famosazo Andan a bailar, malditos primos Michael Terry, Chapa Chef Exesoritaria, colores, toda la rosa loca Muy loca Andan a bailar, entre luces, cables Bocinas Cuando van dos locos Apoyan a chicos de las cabinas Esa noche Choc y Bram y también son rolas Masacres, hierro, la esquipe Toda la bandota Esa noche Choc y Bram y también son rolas Richa, Capi, Cadenas Ya llegó a ser tú y tú Zampata Y al Jao El Nacio Sanz Chipotes Andan a bailar, Antoni El famoso granos Nico Reyes Toda la bandota Ogro A una bandota Niño Voy Andan a bailar Mi carnalito El vecino poderoso Andan a bailar Un minuto ¿Dónde andas? Para mi compara Sancocho TV Se ve o no se ve Benditos a tus éxitos Y todas tus canciones Gracias a ellos conquistó muchas sensaciones Muchos corazones Allenando la alegría Diosito que bendiga Encaronando las representaciones Siempre estaremos Patas locos Sabonita mecán Lobo Chivo, travieso, borrichu, poncho, chiquitú Miras Casa loca Y todos que van a ofrecer Gracias Esta noche con favorso, gracias El más poderoso Si tu cuerpo fuera cárcel Y tus manos cadenas Qué bonito lugar para comprimes con letras Y Jessy Te amo Aliceto López Enamorado en leco Me ha dejado en leco Rosa loca De por vida Echale cachito perro pata La tiqui Esta noche 23 aniversario Toda la bandota El baño 13 La cruz verde matamoros Rosa loca Loca, loca, loca Loca Choridón El pico Toda la bandota La tiqui Escucha ese dolor Robi Revilla Para los vecinos Un saludo para mis amores Angie Reyes Reyes Y lao Le matan ese choro Y la tiqui La raza loca 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 Ya llegaron los activos hermandes Que El mar El mar Al estilo poderoso Los banditas primos Magro Chapa No nos interesa Esa lancha Puras Policuas Por naturaleza Laco Y usa Y usan 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 Loca El más poderoso Pan 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 Andala bailó Pocos Locos Todo el mañana De los muertos Sanatustres Todo el sábado Y borrego Que diga Abuelo Rana Jordan Abuelo UDK S.P.13 Continua Con las Pan 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 Se va la Rolota Para el grande Y Me ha dejado Venimos al baile Porque nos gusta la danza Somos van con locos De tranza Soldado Travieso Esquí pelado Al Chaco Chola Culfi Hierro Masaje Títer Y Esmaile Asarayde Arnold Spide Frank Pinocho Pinocho Raza loca, Guaquechula, Santiago Pnefla, y mi compadre, Producción es Muñoz, Dejalele Famosazo, Bando el Noto, Soldado, Pitú, Pandilla y Pinocho, Poncha la Baja. Presente, chula de Rola, lo más nuevo te doy mi corazón, y arriba la banda Rock and Rollero, papá.